Ha participado en 46 películas aproximadamente, en 11 telenovelas, la más reciente Pobre Juventud, en la cual interpretó el papel de Eduardo. También escribe libretos cinematográficos. Y pues mejor que nos cuente él, porque también tiene algunos inventos. Y yo quiero que me diga de qué se tratan estos inventos. Bienvenido, nos da mucho gusto. Al fin lo localizamos porque teníamos varios meses buscándolo. Muchas gracias, Mayra. Más que todo, un abrazo cariñoso, un saludo a todos. Gracias por la invitación, por estar aquí. Me siento encantado, estoy feliz. Díganos de sus inventos. Bueno, estoy inventando, he inventado varias cosas. Inventé un transportador eléctrico para pasajeros que elimina bastante el smog. Ojalá que eso funcionara. Y me echaran una llamada de repente para ver de qué se trata. Está muy interesante. Entonces, no contamina ni nada de eso. Y una antena que indica vibraciones para alineación y balanceo dinámico de ruedas. También un transportador musical que transporta, esto lo sabrán mejor los músicos, obviamente. Transporta un tema, digamos, en sol, lo pasa a re en segundos. Nada de que hay que estarle escribiendo y pasando y días y días y dame tiempo y en tres días te lo entrego transportado. No, en unos segundos. Y esto fue con la ayuda del profesor Jesús Aviles, que es muy buen amigo mío. Ambos colaboramos en este invento que va a ser, yo creo, es sorpresivo, está muy importante, es muy interesante. Pues definitivamente que muy versátil. Y nosotros, dentro de todas las cosas que hace Jaime Moreno, pues teníamos una en especial que les queríamos compartir, que es la de imitar tantas voces en poco tiempo. Y cómo se puede lograr esto, Jaime, que se tiene, pues aquí, vamos a decir, en la garganta, para tener esa facilidad de hacer voces graves, agudas y diferentes. Bueno, pues es una habilidad, yo creo que ya es natural, es un don que traes, ¿no? Y entonces ya con eso puedes hacer muchas voces, puedes varias y cambiar de un tono a otro. Yo pienso que he cambiado algunas cosas de récords, digamos, llegamos a contar 390, 403 voces. Claro que acabo hecho pedazos, ¿no? Entonces ayer, anterior tuve un show, por ejemplo, todavía vengo ronco, porque hice en un show cerca de 30 y tantas voces, más o menos, o 40. Pero todo fue muy de volada, había mucho clima, mucho aire acondicionado, y entonces eso me afectó bastante, ¿no? Sin embargo, he llegado a hacer en algún show, por ejemplo, 70 voces, ¿no? Lo más que he llegado a hacer, 76 voces. ¿En una hora y media hora? Durante el show. Porque tengo que cantar, bromear, imitar, platicar, presentar a las bailarinas, a los músicos, todo eso. Pero no, pues, estar imitando, 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 ¿no? Bueno, pues, vamos a ver, vamos a tratar de identificar, o yo voy a tratar de identificar, voy a ir mencionando algunas de las voces, que Jaime Moreno puede empezar a hacer, así como que a capela, ¿eh? Esto es todavía más reto. Fue realmente una idea que se nos ocurrió, lo aclaramos al público con todo cariño, con todo respeto, pues se nos ocurrió de repente hacer algo distinto. Y a ver, ¿en cuántos minutos podría yo ser las voces que aparecen por acá? No sea, como cinco minutos o seis minutos. ¿Con regreso? Sí, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a ver. ¿Vamos a iniciar? Iniciamos con el... es un cantante internacional, después nos vamos a cantantes nacionales, y después pasamos a otras caricaturas, voces de series de televisión, locutores, cantantes, animadores, cómicos, gentes conocidas, en fin, comunicadores, todo ese rollo, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con Alberto Cortés? Por ejemplo, dice... En un rincón del alma donde tengo la pena, José Feliciano. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará. Sandro. Ayer leyendo el diario, supe que te casaste, tu foto sonreía, que bien que sí volaste. Nelson Net, por ejemplo, diría... Happy birthday to you, my love, yo no sé dónde andará. José Luis Perales, dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? Rafael, bésame, tú sabes que por ti daría yo la vida. Julio Iglesias, cuando te hablen de amor, hay de ilusiones... ¿Tendrá eco al aire? Sí, ¿verdad? Bueno. William Nelson, to all the girls I love before. José Luis Rodríguez, sabes, amor, desde cuando soñé con amarnos así. Emanuel, podría ser esta. Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Tom Jones, sería... Andy Russel, aquel cantante de hace muchos años... Soy un extraño para ti, que pasa sin decir, te quiero. Plácido Domingo, permíteme, papi. Verde será, verde será. Engelbert Hamperdin, este poesía. So I sing you to sleep after the loving... Charles Aznabur, se los debo, no me acuerdo. Nicola Di Bari. Alego una ferita fondle corin', sufrido, sufrido... El de corazón gitano es italiano, ¿eh? Lou Rawls, aquel negro que vino cantando... You'll never find as long as you lean... ¿Te acuerdas? Nat King Cole. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago... Lou Armstrong. Hello, baby. That's my son, baby. Yeah, ja, ja. Elvis Presley. Is no one ever... Hold me, my love. Sería algo así rápido, ¿no? Manzanero. Contigo aprendí... Que existen nuevas y mejores... Agustín Lara. Mujer, mujer divina. Carlos Lico. Te doy amor, y tú, y tú, mi bien... Que me das, te doy un beso. Cornelio Reina. Me caí de la nube en que andaba... Como a veinte mil metros de altura. Celio González, se los debo, no me acuerdo. Alberto Vázquez. El vicio, el vicio de quererte me dominan. Lucho Gatica, ¿se acuerdan? Amor mío, tu rostro divino. No sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo... Juan Gabriel. Cuando te conocí, vi la vida con amor. Bueno. Javier Solís. En mi viejo San Juan, tantos sueños forjé. Daniel Santos. Él le pedí para ti, haz que nunca lloren. Que era Rafael Vázquez, el esposo de Carmela Rey. ¿Se acuerdan? Si tú dejaste en mi existir, mi existir. La ronda ahí, ahí esa onda, ¿no? Manolo Muñoz. Necesito olvidar para poder vivir. Aquí quiero pensar que todo lo perdí. Marco António Muñoz. Sentir de pronto amanecer en un año. José José. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Los Dandys, ¿se acuerdan de los Dandys? El trío Los Dandys, el cantante, el primer abuso, José Luis Seguro. Te espero, no voy a marcharme. En el trío, ¿te acuerdas? Germain. Déjenme, si estoy llorando. César Costa. Un vaso de vino, guitarra y canción. Andar los caminos a la buena de Dios. Eh, papá, se te grito. Don Pedro Vargas. Poco a poco me voy acercando a ti. A ver, compadre. Agustín Lara otra vez. Poco a poco. José Roberto. Se ha dicho de mí, que malgasto en pedazos mi vida, soñando en triunfar. Lucha Villa. ¿Sabes de qué tengo ganas de tenerte entre mis brazos? Este, María Victoria. Eso que tú me dijiste la última vez. Doña la Negra. No me acuerdo bien. Amanda Miguel, el gato. Se los debo también. Marcela Galván. ¿Se acuerdan de Marcela Galván? Una imploración. Te pido perdón. Si es que te he ofendido. Era una canción de la banda. Vicky Carr. Pretendiendo humillarme. ¿Pregunaste? El saber. Clavillazo. Un momento. Nunca me hagan eso. Son cómicos. Resortes. Ay, mamachita. Ahora sí que las da buscando. No cabe duda que las cosas están cambiando. Verdaguer, ¿se acuerdan? Es una pareja de novios que definitivamente... ¡Tiempo! No, no, me dio. Me faltan muchas. 44 voces en la pantalla. Lamentablemente tenemos que despedir. Mil gracias, Jaime. Gracias, mi amor. Tan poquitas. Quería más. Es una lista porque él obviamente tiene toda una lista de muchas voces, como 100. Qué bárbaro. Muchas gracias. Lo vamos a invitar nuevamente. Esto amerita que lo invitemos nuevamente. Felicidades por esto, amigos. Nos esperamos dentro de hora y media. Y después de estas 44 voces, hasta a mí me dolió. Gracias. Felicidades. A todos ustedes, de veras, mil gracias por el sonido y todas las amistades. Y cuáles son los climas.